No sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces, no ibas para los Grammys, pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones, te ganaste un solo Grammy y ahora vuelve el boicot. Residente le envía un contundente mensaje a J Balvin ante su sugerencia de no asistir a los Grammys. Residente enciende las redes con un duro mensaje respondiendo a J Balvin ante su descontento en dos trinos, porque según el cantante Paisa, la Academia de los Grammys latinos no valora a los exponentes de este género musical. Por lo que Residente no se hizo esperar para enviarle un fuerte mensaje asegurando que si fuera verdad que los Grammys no los valoraran, él no habría ganado 31 de estos galardones. Le recalcó que en esta edición hay un sinnúmero de artistas del género urbano nominados, entonces no entiende de dónde sale que no los están valorando. Le reiteró además que este año se le rendirá un homenaje a Rubén Blades por su trayectoria artística y que éste se debe respetar ya que fue un referente de la música latina. Incluso una de sus palabras más fuertes fue cuando mencionó que la edición pasada, cuando Balvin obtuvo 13 nominaciones, no hizo tantas críticas ni escándalos como esta vez. Para entender por qué estoy perdido, José, si los Grammys no nos valoran, entonces ¿por qué yo tengo 31 Grammys? Yo no soy urbano, yo no rapeo. ¿De qué género estamos hablando? Porque por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón, Setangana, Raúl Alejandro, Acapella, Nati Peluso, Bad Bunny, El Adio Carrión, Ozuna, Karol G, Farruko, DJ Nelson, Jay Cortés, Farina, Rafa Pabón, Jotuel, Beatriz Duengo, Mike Towers. O sea, tú le vas a decir a Mike Towers que posiblemente es su primera vez nominado que no vaya a los Grammys porque a ti te sale de los cojones. Todo esto sin contar a los demás artistas nominados como, no sé, Camilo, Juan Luis Guerra, La Fulcade, etc. Pa' colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, cabrón. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente. Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces, no ibas para los Grammys, pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio, pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy y ahora vuelve el boicot. Y no sé por qué te molesta tanto, porque según tú, tú haces historia cada 15 segundos, cabrón, con el latino cultural gang o no sé qué puñetas. Y Tego, cabrón, alguien al que todos admiramos, Tego, mi hermano, con el que estuve hablando hace un par de días en casa, un tipo real que escribe todas sus canciones, no se ha ganado un billboard, cabrón. No cabe duda que las palabras de Residente se fueron haciendo cada vez más duras y contundentes en contras de J Balvin. Muchos usuarios de las redes sociales concordaron con el artista y aseguraron que todo lo que dijo es verídico. Cabe resaltar que el fuerte mensaje del puertorriqueño no paró y por el contrario fue subiendo de tono a medida que avanzaba la grabación de René. Y con una metáfora irónica, Residente le explicó al artista colombiano lo que según él está sucediendo, pues comparó su música como la de un carrito de hot dogs. Sin embargo, sus últimas palabras fueron aún más fuertes que todas puesto que René puntualizó diciendo si tú no tienes lápiz, bájale un 20. Y cuando tú has visto a Tego quejarse o a mí quejarme, y no voy a entrar en lo de los billboards porque no quiero ofender a la gente, pero tú y todos los que se han ganado billboards saben de qué se tratan los billboards. Entonces, tienes que entenderlo, José. Es como si, no sé, como si un carrito de hot dogs se molestara y se encojonara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Y no me malinterprete, José. A todo el mundo le gustan los hot dogs. Te explico, para que entiendas. Tu música es como si fuera un carrito de hot dogs que a mucha gente le puede gustar, o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin. Entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dogs y abrir un restaurante. O también puedes hacer un hot dog con Kobe beef, no sé, y un pan bien cabrón. El punto es, José, que si tú no tienes lápiz, le tienes que bajar 20. No cabe duda que este contundente mensaje detonó un sinnúmero de comentarios en las redes sociales. Incluso, ante la andanada de mensajes de apoyo a René de Calle 13 por el video a J Balvin, el artista antioqueño le escribió en respuesta Respeto tu opinión. Si bien es cierto, mientras J Balvin critica y se opone a los premios más internacionales de la música latina, varios artistas saltan de la emoción como la cantante española Beatriz Luengo por su nominación por la canción Patria y Vida que compuso junto a su pareja Yotuel, y Camilo, quien recibió 10 nominaciones, esto entre otros artistas más. Pero luego de todo esto, ¿qué opinas de la respuesta de Residente hacia J Balvin? Deja tu comentario aquí debajo. Siempre lo más top de internet, lo encuentras aquí en Lo Más Top.